¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por estar ahí y acordaros de suscribiros al canal. El hermano mayor de la familia Bridgerton que interpretaba Jonathan Bailey. Tras la marcha de su actor más mediático, los rumores de que el rodaje de la continuación de la producción de época ya ha empezado y la confirmación de cinco nuevos fichajes ha llegado a la hora de recurrir a Lady Whistledown para resumir de todo lo que se sabe hasta el momento del futuro más inmediato de esta romántica histórica ambientada en la Inglaterra de la Regencia. En cuanto a la continuación de esta segunda temporada estará inspirada en El Vizconde que me amó, la segunda de las novelas del universo romántico creado por la novelista Julia Quinn. Los rumores de Lady seguirán muy presentes para contar la apasionada historia de amor de Anthony Bridgerton, el soltero más codiciado de la temporada en la alta sociedad victoriana. Tras años huyendo de compromisos, El Vizconde sorprende a familiares y desconocidos cuando decide buscar esposa con la que sentar la cabeza y formar una familia. Edwina Shiffield parece ser su elección natural, pero si se quiere conquistarla tendrá que recibir la aprobación de la hermana mayor de la joven, Kate. El soltero de oro descubrirá en sus pieles que convencerla será igual o más difícil que sacársela de la cabeza. En cuanto a los nuevos fichajes, ya hay cinco nuevos actores confirmados. La marcha del duque dejará un hueco que deberán rellenar Simone Hachey y Katharina Chardin, las encargadas de interpretar a las hermanas Kate y Edwina Sharma. Ashley es Olivia en Sex Education, otro de los grandes fenómenos de Netflix. Antes de fichar por la serie de Shondaland, Chondaland solo había aparecido en un episodio de la serie Alice Rider. Mientras que Shelley Combe, la princesa Pondicherry en la adaptación de Tim Burton que hizo de Charlie y la fábrica de chocolate, será la madre de las dos hermanas. Además también están confirmados la presencia de Gallant Blind, de Regels, que dará vida a Theo Sharp, un ayudante de imprenta muy orgulloso de pertenecer a la clase obrera y dispuesto a todo por luchar por los derechos de los trabajadores. Por último, la última confirmación es Rupert Young, Sir Leon en la serie de Merlin, que será Jack, un personaje que no aparecía en los libros de Queen. En cuanto a la clave del adiós del duque de Hastings, podemos contar lo siguiente. Su alto argumental es de una temporada, tiene un principio, un medio y un final. Es como una miniserie. Vengo, me hago mi parte y luego la familia Virgenton sigue adelante, explicaba René Jampage al confirmar que no estaría en la segunda temporada de la serie de Netflix. Su marcha fue una decisión propia. A pesar de que el duque prácticamente desaparece de la historia de los Virgenton, después de la primera novela, la productora ofreció al actor 50.000 dólares por episodio para participar como invitado en un arco que se alargaría entre 3 y 5 episodios. Page declinó amablemente la oferta. Pope de Nover, la hija romántica en la ficción, seguirá apareciendo en la serie como Daphne. El final de Simon es el principio de la carrera en cine del actor que lo interpreta. Page acaba de rodar su intervención en The Grey Man, la película más cara de la historia de Netflix. El inglés acompañará a Ray Hoshin y Chris Evans. Y su agenda más inminente está ocupada con el rodaje de la nueva adaptación de Dragones y Mazmorras, en la que también participarán actores tan importantes como Chris Pine o Hugh Grant. En cuanto al rodaje de la serie, una publicación en redes sociales de Luke Newton, Colin Bridgenton en la serie, llegó a los fans a creer que el rodaje de la segunda temporada ya había empezado. Su compañera de reparto, Nicola Gouldan, lo desmintió poco después en su cuenta de Twitter. La grabación de estos episodios de la segunda temporada está prevista para mediados del año 2021. La primera entrega de la serie, como ya saben, terminó de rodarse en febrero del 2020, 10 meses después antes de su estreno en Netflix. Tras su extraordinario éxito, es de esperar que la plataforma de streaming opte de nuevo por las fiestas de Navidad para lanzar los nuevos episodios de esta segunda temporada. La primera entrega de la serie, como ya saben, es de esperar que la plataforma de streaming opte de nuevo por las fiestas de Navidad. La primera entrega de la serie, como ya saben, es de esperar que la plataforma de streaming opte de nuevo por las fiestas de Navidad.